El día domingo 21 de septiembre a partir de las 12 del mediodía y hasta las 6 de la tarde la Plaza Mayor de Fusagasugabrio sus puertas al público en su vitrina cultural con el séptimo Festival de Tunas Regional para disfrutar y conservar la tradición musical de la Madre Patria. El festival contó con la representación musical de Facatativá, Gachetá, Bohemia, Aragoseña, Calatrava, Aires de Manjuy y Tuna Juvenil de Luna Park. Alfredo Polanía, secretario de Cultura, nos brindó la información de este gran evento. La Secretaría de Cultura invita y hace una invitación especial a todos estos niños que hoy están acá con nosotros en los eventos. Hay deporte, hay tunas y cada fin de semana tenemos Tu Voz al Parque, Danza Mi Gente y lo único que hacemos con el alcalde y el equipo de trabajo que son cada uno de los secretarios es pensar en estos niños que están hoy acá sonriendo. Es por ellos que estamos trabajando. La sonrisa de estos niños es nuestro mejor pago. Un abrazo especial para todos los buzagasugeños. Este espectáculo musical contó además con la participación especial de la tuna infantil de la Casa de la Cultura en Fusagasugá, denominada Cardineritos, compuesta por 200 integrantes. El organizador de este importante espacio cultural está a cargo de la Cámara de Comercio de Bogotá con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Secretaría de Desarrollo Económico. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, solamente tú, y tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, nadie más que tú. Este evento fue totalmente gratis y abrió sus puertas para todo el público en general. Uno de los reconocimientos que se entregó en la jornada a los niños y niñas fue un botón insignia, reconocimiento de Fusagasugá para los participantes. Nelly Janet Rojas García, directora de la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Fusagasugá, nos da su reporte. En este festival lo que pretendemos es apoyar la cultura tunística del departamento de Cundinamarca y los integrantes nuestros de nuestra tuna de la Cámara de Comercio de Bogotá son 28 integrantes en total, niños, jóvenes y adultos de los diferentes colegios de Fusagasugá y de la región del Sumapaz. La Secretaría de Educación adelanta tareas en beneficio de la población discapacitada en la ciudad con el convenio interadministrativo entre la alcaldía de Fusagasugá y la Fundación de Aprendizaje NeuroArte, quien pretende ajustar a la necesidad de atender a la población con discapacidad que se encuentra en las unidades educativas en el municipio. Esta intervención es una estrategia de inclusión que permite brindar herramientas de aprendizaje a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad. El primer paso es hacer una caracterización. Grisela Monroy, secretaria de Educación Municipal, nos habla sobre esta importante acción educativa. Básicamente, ¿por qué hacemos este tipo de convenios? Porque nos interesa que toda la población que tiene algún tipo de discapacidad en el municipio pueda ser atendido con el derecho a la igualdad que tienen todos los niños de educarse. El municipio ha hecho una inversión importante que en los últimos años no se había logrado. Generalmente, siempre el Ministerio de Educación apalanca a las entidades territoriales con recursos del Sistema General de Participación para lograr atender la población. Sin embargo, Fusagasugá, desde este año y a través de la aprobación de vigencias futuras del Consejo, hizo una inversión muy importante, una inversión cercana a los 132 millones de pesos, de los cuales, a través de ese convenio, se logró un aporte de Neuroarte. Estamos hablando de municipio 120, Neuroarte 12 millones de pesos para completar los 132. Esto significa que el municipio, efectivamente, no solamente quiere darle el cumplimiento a un decreto que nos obliga a atender a los niños, sino que está apropiando y ejecutando recursos propios que la mayoría de las entidades territoriales no lo logra hacer. Ana María Morales, coordinadora del convenio interadministrativo entre la alcaldía de Fusagasugá y la Fundación de Aprendizaje Neuroarte, nos amplía más el tema. En este momento, en el reporte que actualmente representa el SINMAD, o sea, el sistema de matrícula del municipio, están reportando alrededor de 350 escolares con discapacidad dentro de las aulas. El objetivo es caracterizarlos, permitirle a los docentes, de una u otra manera, conocer las características de estos escolares y facilitarles las herramientas a utilizar para que los escolares avancen, adquieran habilidades y, adicional a eso, pues tengan una atención dentro del sistema educativo regular. Gracias. 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 Gracias.